Muchos saludos a este público de Revista 2000 Internacional, tu programa edificante. En este programa de esta noche venimos con un programa especial porque vamos a estar presentándolo a ustedes. Lo que fue la visita del presidente de la República Dominicana y candidato a presidente por el Partido Revolucionario Dominicano, Rafael Hipólito Mejía, quien a todas luces será a partir del 2012 el nuevo presidente de la República Dominicana. Así que antes de continuar con el desarrollo del programa, quiero desearle muchas felicidades a todos los padres del mundo y muy especial aquí a los de Puerto Rico, que este próximo domingo se estará celebrando el Día de los Padres. Así que muchas felicidades a todos ellos y que la pasen bien chévere en familia también. Ayer martes estuvo aquí, después de 50 años que un presidente no visitaba Puerto Rico, el presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, que estuvo aquí en Puerto Rico en ciertas actividades y tuvo la oportunidad de compartir con algunas personas del pueblo, otras personalidades, entre otras cosas que hizo el presidente de los Estados Unidos. Lo importante es que después de 50 años vuelve un presidente de los Estados Unidos aquí a Puerto Rico y aprovechamos la ocasión para que de la misma forma que Barack Obama vino a Puerto Rico, y luego recuerde que es importante que el pueblo puertorriqueño tenga la oportunidad de elegir al presidente que dirigirá los destinos de los Estados Unidos. Porque aquí en Puerto Rico, de una forma inexplicable, un país como los Estados Unidos discrimina contra los puertorriqueños que son ciudadanos de los Estados Unidos, o con cualquier ciudadano de los Estados Unidos que viva aquí en Puerto Rico, porque no podemos elegir a quien será el presidente de los Estados Unidos. Así que el Congreso de los Estados Unidos debe hacer algo para que esto no continúe sucediendo y no se le sigan violentando un derecho tan sagrado como el derecho a elegir y a ser elegido. Señores, en esta noche venimos con un programa bien interesante y como les dije ahorita, vamos a estar viendo qué dijo Rafael Hipólito Mejía en una interesante conferencia de prensa en la que él estuvo participando. También veremos lo que le dijo a los PRDistas en el Comité del Partido Revisuale Dominicano, una visita que le hizo a la Fundación Sila María Carderón, donde estuvo allí compartiendo con ella y también cuando el honorable Carlos López, alcalde del pueblo de Dorado, le hizo entrega de la llave de la ciudad. Y también, como si fuera poco, veremos la interesante entrevista que le hiciera a Pedro Rafael a ese locutor de radio, Martín Bretón. Así que ustedes ven que venimos con un programa preñado de cosas interesantes para que usted se mantenga ahí y no tenga que tocar el botón de su televisor. Ahora vamos a ver este pequeño reportaje que hemos preparado para ustedes sobre el momento en que Hipólito llega aquí a Puerto Rico y la trayectoria que hizo. Veamos. El expresidente de la República Dominicana, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, visitó a Puerto Rico por primera vez después de haber sido elegido candidato presidencial para las elecciones del 2012 por el Partido Revolucionario Dominicano. Una vez llegó a Puerto Rico, se trasladó hacia el hotel donde pernotaría durante su estadía en Puerto Rico. Luego se dirigió a la residencia del señor Zacarí Amadé, quien es coordinador general de la campaña del expresidente en Puerto Rico. Allí el honorable Hipólito Mejía disfrutó de un suculento almuerzo junto a un grupo de perreístas. Más tarde, partió hacia el municipio de Dorado, donde fue recipiente de la llave de la ciudad, otorgada por el honorable Carlos López, alcalde de Dorado, y allí el expresidente degustó algunos entre meses y compartió con el público allí presente. También el honorable Carlos López habló para las cámaras de Revista 2000 y vio un saludo especial a la comunidad dominicana. Veamos. Hoy hemos recibido al presidente Hipólito Mejía porque el pueblo hermano de Puerto Rico y el pueblo de Dorado han tenido estrecha colaboración y hermandad por décadas. Y ya bajo su presidencia habíamos establecido lazos de trabajo gubernamental a los cuales, al conocer de su visita en nuestro pueblo, quisimos honrar con un reconocimiento declarándolos huéspedes distinguidos de nuestra municipalidad y a su vez darle la llave de nuestro pueblo como símbolo de que son nuestros mejores deseos para todos y cada uno de los hermanos dominicanos, para que tengan un mejor porvenir y que sobre todo esa bendita tierra de Santo Domingo sea bendecida por nuestro Padre Celestial. Acto seguido, el honorable Hipólito Mejía continuó su apretada agenda y se marchó hacia el comité del PRD donde compartió con los PRDistas que los recibieron con mucha algarabía. El señor César Cedeño le habló a la multitud. Veamos. Yo sí les puedo decir a ustedes que recorriendo el país, la percepción que tengo es de que Hipólito Mejía hoy es mucho más popular que en el 2000. Cuando una sola voz decía que Hipólito iba a ser el presidente, hoy es República Dominicana, solamente hay un grito y es ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Y al palacio va! ¡Y lo voy a dejar con ustedes al próximo presidente de la República Dominicana! ¡El ingeniero Hipólito Mejía! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! Compañeros de la Mesa de Honor, compañeras y compañeros de la Isla del Encanto, yo estaré aquí no dos días, los días que sean necesarios... necesario a partir de la campina de enero, a partir de enero cuando los motores estén más calientes. Yo espero visitar toda nuestra gente de Ultramar. Lo importante es que nuestra salida al exterior ha servido para crear callosidades espirituales y de una forma u otra la meta de cada uno. Preparar a sus hijos y a su familia y ayudar a la gente allá. Eso para mí vale demasiado. Eso lo han dicho ustedes. Por eso no se lo voy a mandar a decir, voy a ir a todo donde haya un dominicano. A cada provincia voy a ir a juramentar, a compactar las cosas. Cuando yo era más joven que ahora, aunque estoy joven, 70 años no es nada, me pasé con 50 de gardero. Yo voy a ir a todas partes. Lo que lo hicimos en el 2000, con suficiente humildad, sabiendo que en política usted tiene derecho a aspirar, no hay que ponerse en la voz por eso. Ahora, el que ganó, ganó y el que perdió, pero. Es importante usted saber que es el PSD y hay que respetar el criterio de los demás. Como hay que respetar y darle el valor que se merece la proporcionalidad y la proporcionalidad a la mujer y la juventud. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay que ser machista, pero hay que patrocinar eso, hay que facilitar eso. Y no es nuevo, no lo inventé yo. Lo vio hace muchos años Peña Gómez. Y así se ha hecho en todas partes del mundo. Las mujeres van creciendo, no en la misma velocidad de la juventud. Yo no sé. Cuando no votaron por Peggy ni por Milagro, a mí me preocupó. Estamos analizando por qué. Machismo, embrijo, embrijo. Nosotros acabamos de hacer un estudio a fondo porque ya la política no es de oído, ¿eh? Hay que analizar todo. En su visita, el próximo presidente de la República Dominicana, Honorable Hipólito Mejía, se reunió con la ex gobernadora de Puerto Rico, Honorable Sila María Calderón. Y esta, en un recorrido por la fundación que lleva su nombre, le mostró toda y cada una de las áreas que componen este gran centro educativo. Y después de haber agotado su apretada agenda de trabajo en esta bella isla del encanto Puerto Rico, el expresidente Hipólito Mejía partió a la isla de San Martín junto a su coordinador internacional, Manuel Durán, el coordinador de campaña aquí en Puerto Rico, Zacarías Madec, y su señor esposa, Adélis Olivares. En la avenida Galicia encontrará el colmado platista de Dios. Tenemos productos dominicanos, chicharrones al estilo guillamella, salami de todas clases y una gran variedad en provisiones. Colmado platista de Dios, abierto de lunes a domingo. Descubra el maravilloso mundo del buen comer visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. Llegó, llegó Edu al Barbecue a la Pontesuela en Vizcamar, Carolina. Ahora el mejor pollo de Puerto Rico se lo come en Edu al Barbecue. También tenemos la bandera nacional, arroz, habichuelo y carne. La mejor espianda y las atenciones de su propio dueño. Recuerda, Edu al Barbecue en la Pontesuela en Vizcamar, Carolina. Edu al Barbecue, donde tú vienes y comes y Dios te bendice. Si la pizza que buscas es de primera, arranca para Jerez Super Pizza. Nuestro menú incluye calzones, palitroques, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos nuestro delivery y hacemos nuestra propia masa porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Super Pizza se distingue. Ven y disfruta, Ollama, y te la entregamos en tu fuerza. Jerez Super Pizza, en Carolina, Villa Palmera y Ato Rey. Buenas noches, te habla Silverio Carbonel, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo, y los martes, para disfrutar de un mejor ambiente familiar. Y con la mejor picadera, pollo al calcón. Esperamos. Continuamos aquí en tu programa Edificante, Revista 2000 Internacional, el programa que llegó para quedarse. Si tú te quieres comer los mejores chicharrones, chicharrones al estilo Villa Meya, tiene que ir a la placita colmado de Dios. Placita colmado de Dios, tú consigues de todo efecto para el hogar, artículos de primera necesidad y los chicharrones al estilo Villa Meya. También, si te quieres comer el mejor pollo a la barbecue, tienes que ir a Eduard. Eduard Barbecue, tu mejor alternativa. Y si quieres bailar y pasarla bien chévere, tienes que ir a Osay Espol Bar, que ahora los sábados te presentamos a Juan del Manuel. Juan del Manuel en Osay Espol Bar, en la Avenida de Diego. Así que ya tú sabes, tienes buenas alternativas para que pase por allí y la pase bien chévere. Señores, en una interesante conferencia de prensa que el presidente Hipólito Mejía hizo aquí en Puerto Rico, le preguntaron que o le hicieron el comentario de que aquí en Puerto Rico se alega que la policía maltrata la comunidad dominicana. Y se le preguntó que cuánto preocupa esto al gobierno dominicano y que si él haría algún tipo de gestión para que hubiese algún tipo de acuerdo y lidiar con esa situación. Veamos lo que contestó. Yo sé lo que es tú vivir fuera de tu país y sé lo que significa los inmigrantes o emigrantes. Conozco perfectamente. En segundo lugar, las reglas de juego de cada país, la maneja cada país. Obviamente los ciudadanos como ciudadanos independientes y enmarcados dentro de una democracia como lo de Puerto Rico, obviamente las redes están definidas. Para mí es incómodo venir aquí a protestar contra algunos casos eventuales sin conocerlos. Ahora, a mí no me gustaría que se produjeran violaciones a las leyes, a la constitución y mucho menos a la dignidad y al ser humano. Si se han producido, y lo creo, y sucede en todas partes, yo le pido comprensión. Comprensión a lo que ha sido la problemática dominicana en los últimos años. Como tuvimos nosotros que tener también comprensión con muchos inmigrantes, incluyendo con inmigrantes puertorriqueños. Yo soy inmigrante. En República Dominicana en 99.9 somos extranjeros. Y en Puerto Rico también, porque aquí eran indios que vivían. Y ahora somos mulatos, negros, blancos y todo. Entonces, lo importante es que vivamos en paz y en concordia lo que yo le pido a los dominicanos. Y yo le diría, le daría las gracias adelantadas a los ciudadanos, a las autoridades y a los policías que sean consecuentes y condescendientes con nuestra diáfora. También se le preguntó que en qué estado él cree que encontrará la economía de la República Dominicana y qué plan de acción él tiene para trabajar con esa situación. Lo ideal sería jugar a la demagogia barata y decir, ay, no es porque nosotros estábamos mejor. Los problemas de educación, de salud, de alimentación, de vivienda, de justicia social son problemas viejos y van a seguir. Un problema de largo plazo. Hay países que tiene 50 años que han hecho revolución y dicen que los problemas siguen iguales. Si tú revisas la realidad del mundo entero, sucede eso. La situación, cuando estamos arriba en los gobiernos decimos que todo está bien, cuando estamos abajo decimos que está mal. Entonces yo digo que estamos iguales o parecidos. Que hay una situación económica difícil en los últimos años, si te digo lo contrario, te miento, que eso se extrapola a la ciudadanía, también es así. Pero los problemas nuestros son ancestrales. Tienen una vergüenza mundial en la educación. Bueno, si no hay educación o si hay una mala educación, se extrapola a todos los segmentos de la población. Pero lo importante es que tenemos una firme decisión. Si hay gente que se va de tu país, Estados Unidos hay un millón cuatrocientos mil dominicanos, trescientos mil en España y en toda parte del mundo, no es porque si estuviéramos bien, estuviéramos ya rompiendo brazos. Hay problemas. Si debemos enfrentar, lo vamos a enfrentar. Se le comentó que a él se le atribuye que fue un presidente que trabajó de manera excelente con la agricultura, con la educación, entre otros factores del pueblo dominicano, pero que también se le atribuye que él es el responsable de la peor crisis económica de la República Dominicana. Veamos lo que dijo. La crisis ha sido vieja. Ahora, el que tuve valor, el que tuve, no lo llevé yo, se fueron ellos, se lo robaron ellos. Yo lo que tuve es el valor de pasarle pagar a esa gente. ¿Y qué tuve que hacer? Bueno, que la justicia le aplicara. Bueno, después de cinco años la justicia ahí terminó que los banqueros se robaron la plata. ¿Qué usted quiere que yo hiciera? Nada. No podía tener control de eso. Yo lo que hice fue asumir una posición con firmeza, con responsabilidad. Y me tocó a mí hacerlo. Le hubiese tocado a otro, pero me tocó a mí. Pero no fue culpa de él. Del presidente, porque el presidente no tiene banco. El presidente lo que hace es seguir una política fiscal y monetaria. Y la seguimos, por eso determinamos el robo. Otra de la pregunta que se le hizo es que ustedes saben que el presidente Fernández, a raíz de la situación fiscal, ha introducido un paquetazo en la República Dominicana, que obviamente afecta el bolsillo del pueblo. Y al presidente Mejía se le preguntó que qué él haría para mejorar la carga del pueblo dominicano. Veamos. ¿Usted se acuerda cuando en el final me sustituyó a mí lo que dijo? Que iba a bajar el déficit 12 por ciento. Iba a mantener la burocracia. ¿Y qué ha pasado? Que antes es complicado. En este primer entrenómetro 7.26 por ciento. No creo que se nombraje. ¿Cuánto viceconsulente? Treinta y tres. ¿Eh? Treinta y tres. Necesitamos tres o uno. O uno. ¿Qué treinta y tres? ¿Usted cree que así se va? No hay déficit. ¿Tiene que haber déficit? Obligado. Porque, oye, es igual que en todos sus casas. Usted gane cinco millones. Usted tenga dos casas. Uno para usted y uno para la escuela. Y si el niño quiere uno, usted lo puede afiar también. Usted tenga. Usted coma. ¿Cómo llama la cosa de los rusos? La pelotita negra. Caviar. Caviar. Y buen vino. Usted use vino Petrus. No así, ¿no? Usted está para beber vino de ese malo y comer mangú. ¿Cómo llama la cosa del cerró con plata? Mojón. Bueno, no pasa. Yo me estoy comiendo mangú y me crié. Yo en mi vida había visto el complejo y la gente. Bueno, pues yo comí mangú. O sea, este es para la chica. Nunca comió, nunca, nunca vio mangú y ahora quiere comer caviar. Así no. Otra pregunta que se le hizo en la conferencia de prensa fue que cuál es su plan de acción en términos de educación. Educación, oye, en ninguna parte del mundo si no se resuelve o se puede paliar la educación, no hay posibilidad de desarrollo. Porque la riqueza de un país está en el recurso humano. Oye, Japón, Taiwán no tiene recursos naturales, pero tienen chinos y tienen japoneses. Los suizos tampoco tienen recursos naturales, tienen unas rocas allá arriba, pero tienen suizos. Un problema humano, un problema del recurso humano que es lo más importante de un país. Como ustedes saben, Puerto Rico es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Al presidente Hipólito Mejía se le preguntó que qué él haría para mejorar las relaciones comerciales entre Puerto Rico y la República Dominicana. Veamos lo que dijo. Deberíamos ser el primero, debiéramos ser los primeros. Yo recuerdo hace 25, 30 años que los dominicanos todos venían a comprar. Yo hice lo indecible por establecer una relación sincera. No me pidan plantas, con un molde porque los platos no se hacen. No me pidan tomates, que sean 3x3x2x2x2. No me pidan pimiento que sean verdes, transparentes, con con una pigmentación especiales. No. Acógenme. Dios, yo soy de flora. Una vez con un secretario y yo, hacíamos las relaciones comerciales, me decía yo quiero los platanos que sean de este tamaño. Y que sea como así, no hay, no es fabricado. No ha vivido una relación. No, tiene que haberla. Yo estoy visitando y voy a visitar, y ya lo he hecho, a las autoridades para ponerlo de apoyo y restablecer de nuevo, restablecer de nuevo las relaciones hacia la propia vida. Afectivosas, en efectivosas que seamos verdaderos hermanos, como somos, tenemos que ser. Porque yo estoy visitando todo el Caribe, y yo voy para San Martín. Ya visité Martín, Guadalupe, lo voy para San Croix. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios, y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. Llegó, llegó Edu al Barbecue, a la Pontesuela en Vizcamar, Carolina. Ahora el mejor pollo de Puerto Rico, se lo come en Edu al Barbecue. También tenemos la bandera nacional, arroz, habichuel y carne. La mejor espianda, y las atenciones de su propio dueño. Recuerda, Edu al Barbecue, en la Pontesuela, en Vizcamar, Carolina. Edu al Barbecue, donde tú vienes y comes, y Dios te bendice. En la Avenida Galicia encontrará el Colmado Placita de Dios. Tenemos productos dominicanos, chicharrones al estilo guillamella, salami de todas clases, y una gran variedad en provisiones. Colmado Placita de Dios, abierto de lunes a domingo. Amigos y amigas, continuamos en este, tu programa edificante, Revista 2000 Internacional. Para mí ha sido un verdadero honor tener la oportunidad de compartir con ustedes los minutos más edificantes desde el seno de su hogar. Yo quiero agradecer a Pedro Rafael, que siempre se encarga de que este programa llegue con la calidad que llega hasta todos sus hogares. Agradecerle a Jonathan Vargas, porque colaboró para que este programa hoy sea una realidad. Y darle la gracia a todos ustedes por siempre permitirme compartir con ustedes los minutos más edificantes. Muy buenas noches y que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!